¿Qué tal mi gente? Nosotros seguimos en la calle tratando de llevar un poquito de información respecto a la vida cotidiana de los venezolanos y del estado actual del país en materia de derechos humanos. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2016 y nos encontramos en los alrededores de aquí del Colegio de Abogados del Estado Carabobo con unas compañeras que van a comentar un hecho que se suscitó el día de ayer donde fueron víctimas de agresión por parte de representantes del gobierno. Cuéntanos amiga, ¿cuál es tu nombre? Así es, Alejandro Génesis Gil, dirigente juvenil del estado Carabobo. El día de ayer fuimos agredidos en la entrada de la estación de radio Dinámica 99.9 ubicada en el municipio Libertador, la parroquia Tocullito, donde estábamos en un programa de radio, iba saliendo el diputado Leandro Domínguez y cuando salimos a ayudarlo porque lo estaban agrediendo nos dimos cuenta que eran unas personas identificadas con el PSUV, todos estaban vestidos de rojo y lo estaban agrediendo fuertemente. Cuando salimos a ayudarlo para que no se lo llevara a preso la policía municipal que estaba apoyando a estas personas, resultamos gravemente heridos también. Mi persona, mi familia, mi papá, mi mamá. Bueno, yo aparentemente tengo ruptura de ligamento en la rodilla, acá. Debo cantar de muletas, ¿no? Sí, no puedo fincar la pierna. Además de diferentes contusiones en el cuerpo, en la cabeza, en los costados. Mi mamá tiene un... Un... ¿A qué se creen, a qué creen ustedes que se le puede... O sea, ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? Lo que pasa es que la violencia es el arma de los que no tienen la razón y nosotros que sí la tenemos la defendemos con argumento y ellos ante eso no tienen otra arma que la violencia. Por eso nos atacan. ¿Tienes algún mensaje para la comunidad? Claro que sí, el mensaje es de esperanza, de que aquí hay una juventud aguerrida que siempre ha dado la cara por el país y que esta no es la excepción. Vamos para adelante que sí se puede. Bueno, mi gente, esto es una muestra más de la forma como este gobierno agrede a los ciudadanos, los agrede y pisotea nuestros derechos humanos, nuestra dignidad como seres humanos, la forma tan vil como fueron agredidas nuestras mujeres aquí venezolanas. Y bueno, mi gente, la idea es seguir trabajando por esa Venezuela digna y libre que todos los venezolanos merecemos, así que vamos a salir adelante, que la patria no es esto. La patria es un proyecto y nosotros mismos somos los ladrillos necesarios en la construcción de esa Venezuela que merecemos. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Gracias.